911, ¿cuál es la emergencia? Estamos saltando ahorita. Me voy a ir a la dirección. ¿De qué departamento y municipio llaman? De Santoro Sula. En frente a la farmacia está una clínica dental, ahí está saltando ahorita, una clínica dental frente a la vendaña. En estos momentos pasamos la información. Gracias por ver el video.